Bueno, yo voy a invitar, me voy a traer a invitar a ahorita dos personas que ya forman parte de las coordinaciones que va a haber en esta comisión. En esta comisión habremos de tener comisionados distritales, comisionados municipales, para tener trabajo en todo el estado de Morelos. Ahorita contamos con la presencia de Javier, también va a tomar protesta con nosotros porque va a coordinar Cuernavaca y vamos a trabajar con cada una de las coordinaciones de los que faltan, porque todavía faltan que del partido IDN también ingrese a la comisión. Todas y cada una de las representaciones que tiene y de las fuerzas políticas que están en el partido van a tener representación. Así es que en días posteriores vamos a ir hablando con los dirigentes de cada una de las ramas de este partido para que puedan ingresar más a esta comisión y tengan representatividad todos y todas. Entonces vamos a ir para allá. Compañeros y compañeras, de la Comisión Estatal de Diversidad Sexual, del Partido de la Revolución Democrática, hoy la sociedad morelense requiere de todos y de todas, y en ese sentido yo les pregunto si protestan cumplir y hacer cumplir los principios y estatutos que rigen al partido de la Revolución Democrática. Si así lo hiciera, que la diversidad sexual y la ciudadanía morelense se los reconozcan y si no se los demanden. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.